hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en una página que llevamos trabajando muchos años con ella y la que tenemos un nuevo pago que hemos podido obtener es una página que os digo tampoco es que es la que más utilice la que más trabaje pero aún así también hemos obtenido pago de ella es un negocio que seguimos recomendando y esta prueba de pago lo que hacen es seguir demostrando que hay negocios que aguantan que siguen funcionando y si tienes alguna duda de si con el paso de tiempo se puede seguir confiando en este tipo de páginas pues está esta demostración de pagos que vamos a enseñar pues ayude a resolver esas dudas bueno desde aquí tenemos timebacks una página de tareas de muro de oferta que la verdad pues eso ya llevamos un tiempo sin hablar de ella y desde aquí lo que vamos a hacer es mostraros el pago que hemos obtenido que ha sido un pago a través de las tarjetas tango car es decir un método de pago donde podemos seleccionar diferentes tiendas opciones en este caso el pago lo que ha enseñado aquí ha sido a través de de amazon 10 10 euros que tiene una característica esta página que en el momento en el que alcanzas el mínimo de cobro no es necesario que tú hagas la solicitud de retiro la página automáticamente te paga hace el proceso de pagarte no es necesario que apretes el botón de retirar automáticamente en el momento que llegas te paga es muy cómodo muy sencillo y como podéis estar viendo aquí os enseño la prueba de pago han sido unos 10 lo que hay una cosa que sí que me ha pasado que aquí pone 10 con 61 que imagino que será al cambio de euros a dólares a quien sea 10 con 61 dólares y en total han sido unos 10 euros los que hemos recibido las tarjetas se reciben con un código aquí lo veis que a posteriormente podéis canjear en la amazon en este caso si es amazon donde queréis retirar pues time bucks es una página de tareas que vamos a mostrar a continuación está aquí es una página en la cual nosotros tenemos disponibles bastantes secciones de tareas es una página que con el paso de tiempo ha seguido funcionando sin ningún tipo de problemas y lo dicho aquí tenemos el negocio que lo estáis viendo yo normalmente lo poco que trabajo en esta en esta página es la sección de earn nos vamos aquí en surveys y esto sólo os lo recomiendo hacer a todos porque es nada dos minutos lo que tardáis en completarlo si vais a la sección de earn surveys y bajáis a la opción de daily pool es una encuesta de una sola pregunta que os dan 0,005 es decir medio céntimo le dais aquí a start le dais aquí el botón de click to take the pool y respondéis la pregunta respondéis y automáticamente se os suma el dinero aquí en la wallet en el monedero de la página pero como podéis estar viendo si vamos aquí a earn tenemos más muros de ofertas como pueden ser pen out labs que es bastante conocida bit labs que también es muy recomendable y varios y aquí tenemos las cantidades que podemos recibir en esto es variado depende porque hay son portales que tienen diferentes encuestas de diferentes valores pero hay otras que por ejemplo tenemos 90 céntimos 87 16 26 pues esto es un apartado esto es un apartado donde podemos entrar y ganar dinero con encuestas muchos estaréis pensando las encuestas no me valen no me funcionan nunca he podido completar encuestas siempre me expulsan siempre algún problema siempre siempre absolutamente siempre os recomiendo que entréis en llena tus bolsillos puntocom seáis del país que seáis porque hay muchos países que tenéis menos posibilidades pero alguna posibilidad si podéis llegar a tener y podéis aprovecharla porque tener conocimiento os ayuda a tener más posibilidades que el resto con lo cual yo aquí tengo una serie de trucos consejos tips basados en mi experiencia que a mí personalmente me han ayudado a ganar dinero con encuestas es aquí en el botón ya en el menú de ayuda nos iríamos a recibir más encuestas y 11 trucos y recomendaciones con encuestas entrar en estos dos artículos leerlo seguir no es un abecedario absoluto de haces esto y consigues esto no haces esto y te ayuda a mejorar yo o mis recomendaciones que a lo mejor a todo el mundo en función de las mismas cosas pues utilizar como base esta información que os dejo aquí totalmente gratis y a raíz de esa información que os dejo adaptarla a lo que mayor resultados o esté proporcional es decir partir de ahí y vais cambiando cosas y lo que más os vaya funcionando lo vais utilizando más y lo vais cambiando por lo que nos funcione menos pues está el consejo para ganar más o ayudaros a ganar más dinero con la sección de encuestas ahí tenemos content también podemos traducir la página al español ahí la podemos traducir y aquí tenemos por anuncios presentación de expositivas tenemos diferentes aquí bueno que aquí nos explica las condiciones requisitos pasos a seguir veis tenemos aquí una sección de tareas especiales de timebooks son tareas y únicas que vamos a encontrar aquí en timebooks tenemos otro tipo de tareas aquí tenemos los referidos tenemos juegos aunque este tipo de juegos si son de apuestas mejor no hacerlo porque mi recomendación es que el problema que podéis tener aquí es que vais a poder perder lo poco o mucho que hayáis ganado muros de oferta aquí tenemos los muros de oferta donde bueno podemos entrar en personal y por ejemplo ofertoro y aquí bueno cada una de ellas tiene sus distintas tareas siempre os recomiendo en estos muros de ofertas hacerlas que sean absolutamente gratuitas es decir las que no te se pongan ningún coste tenemos por aquí más tenemos aquí más y tenemos ahí más y ahí donde tenemos las opciones de ganar dinero luego bueno pues podemos irnos a la sección de pagos una vez que tengamos y aquí bueno aquí podéis ver los dos pagos que he recibido y ya está de esta página bastante sencilla es una página que está pagando no podéis ver está funcionando y qué bueno que al final lo que cuenta es que las páginas las páginas nos paguen por la nosotros hacemos una tarea un trabajo y ellos nos recompensan con ganancias y como he dicho la ventaja que tiene una ventaja de ten box es que a la hora de retirar no es necesario hacer la solicitud de retiro con lo cual es bastante cómodo es una página que lleva muchísimos años en línea que podemos confiar sin ningún tipo de miedo ya que como podéis estar viendo pues sigue pagando a año 2022 sin ningún tipo de problema bueno pues desde aquí dejamos el vídeo de hoy aquí os dejo otra vez de nuevo la prueba de pago de time bucks sin nada más recordaros que tenéis llena tus bolsillos puntocom mi página web donde podéis encontrar pruebas de pago como estas nuevas páginas negocios para tu país a través del buscador que tenéis aquí arriba pulsar sobre la bandera de vuestro país y tenéis acceso a todas las páginas de las que podéis registraros y ganar dinero sin ningún tipo de limitación guías tutoriales y luego tenemos el canal llena tus bolsillos donde podéis suscribiros para estar atentos a mayor contenido como éste y darle a la campana para que os notifiquen cuando vayamos a subir contenido nuevo como el que estamos haciendo hoy desde aquí me despido hasta el próximo vídeo adiós